Obviamente es una obligación de nosotros hacer esta promoción de voto, lo que sí hemos advertido es que cada proceso electoral ha aumentado la participación ciudadana, es un proceso de gubernatura, también esperamos que aumente la participación ciudadana respecto del ejercicio anterior, y lo que nosotros podemos estar midiendo es a través de metodologías. Hola, soy José Lancho de Sacobo y en esta ocasión voy a platicar con Mario Cervantes Palomino, él es el dirigente estatal del partido Nueva Alianza, y bueno, estamos justo a unas semanas que concluyen las campañas por la cobertura del Estado de México. José Lancho, es un placer estar aquí con tu público y que me permitas estar en contacto con la ciudadanía. Hemos platicado en los últimos años, a través de manera virtual, incluso en la pandemia, hablando del fortalecimiento del propio partido de Nueva Alianza, y hoy nos encontramos ya en la campaña por la gubernatura de la entidad más poderosa del país, la segunda que aporta mayor economía al Producto Interno Bruto, histórica también, porque solamente compiten dos mujeres en dos grandes coaliciones, Delfina Gómez Álvaro en la candidatura común Morenda-Pete-Partido Verde, y Alejandra El Moral con PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza. Incluso ese partido político fue como el último en lograr un acuerdo con el PRI. ¿Cómo se han logrado acomodar en esta coalición, maestro, de entrada? Pues bueno, de entrada agradecerte y agradecer al público que nos está viendo en este momento. Pues no fue difícil, fíjate José Alan, que cuando platicamos con Alejandra del Moral, coincidimos en muchas de sus propuestas, y coincidimos que son muchas de las propuestas que también maneja Nueva Alianza. Entonces, dentro de sus propuestas, con más de 100 acciones que traen esas propuestas, las hemos ido trabajando también en Nueva Alianza. Y obviamente todas van en beneficio de la ciudadanía, de los mexiquenses, que sí merecen un cambio ya de vida. En el 2017 el Partido Nueva Alianza respaldó al actual gobernador Alfredo del Mazo Maza, y en la siguiente elección, en la del 2021, tomó una decisión contraria. ¿El Estado de México lo observa en esos seis años con un avance, lo que tiene que ver con la agenda de Nueva Alianza, o cuál sería su visión, maestro? Ha habido como en todo avances significativos, ha habido también estancamientos. Lo acabas de decir, el Estado de México tiene una complejidad, es el Estado más grande de la República. Es el Estado que más problemáticas tiene, también por la misma magnitud. Es un Estado que le llamamos el epicentro de la política. Lo que pasa aquí en el Estado de México se reproduce en toda la República. Ha habido avances, hay que reconocer que también falta mucho por hacer, mucho por hacer en el Estado de México. Y obviamente decidimos nosotros ir con Alejandro Mal, porque creemos que en esta... Porque también hay algo que te quiero decir, acuérdate que es un gobierno de coalición. Y que en este gobierno de coalición, pues ahí están los intereses de la ciudadanía, en los diferentes partidos que tenemos interés de cambiar la vida de la ciudadanía. Y ahí vamos a aportar lo propio para que le siga yendo bien al Estado de México y cambie la forma de vivir de la ciudadanía a favor. En los últimos años, el tema de educación ha sido un elemento muy importante. Hay quien asegura que en la actual sección federal se ha retrocedido. La actual candidata de la candidatura de Morena, Petri Partido de Verde, Fienda Gómez, fue secretaria de Educación Pública. ¿Cuál sería la preocupación en términos de un Estado, del gobierno del Estado de México, que se lograran avances en materia educativa? Pues mira, Rosalán, tú has estado en muchas campañas, has entrevistado a mucha gente. Siempre que los políticos hablan de política, de campaña, siempre le apuestan uno de los rubros a la educación. Y siempre hay rezagos en la educación. Ese es literal, así hablando. Y obviamente, yo soy un convencido, y en Nueva Alianza estamos convencidos, porque es un partido que emana de las entrañas del magisterio. Y estamos convencidos que apostarle a la educación es erradicar muchos de los problemas sociales que hay. Siempre en las campañas todo el mundo nos hablan de educación, pero cuando se llega a lo que menos le apuestan es a la educación. Y ahí está el rezago educativo. Efectivamente, nos quitaron las escuelas de tiempo completo, ¿no? Y el quitar las escuelas de tiempo completo fue un atentado no nada más al magisterio, fue un atentado a la economía de las familias. Tú debes de saber que a las escuelas de tiempo completo los niños llegaban, recibían un desayuno, y antes de salir de la escuela recibían lo que era la parte de la comida, ¿no? Y obviamente esto, pues prácticamente abonaba los bolsillos de los padres de familia. En el momento que quitas las escuelas de tiempo completo, pues golpeteas el bolsillo de la ciudad, de los padres de familia, y obviamente muchos de nuestros compañeros maestros que tenían la doble plaza en esa misma escuela para atender desde la mañana hasta que salían los niños, pues también se vieron afectados porque tuvieron que ubicarse en otros espacios escolares, también afectando esa economía por los traslados a otros diferentes centros escolares. Entonces, y luego se quitan también las famosas estancias infantiles, ¿no? Otra circunstancia que también afecta sobre todo a la ciudadanía, donde dejan las madres de familia a sus niños para tener un trabajo de medio tiempo. Y obviamente esto conlleva que, pues, se supone que estando en la Secretaría de Educación Pública debes de abonar por el bien sobre todo de la niñez, ¿no? Y desde ahí las eras y vulneras sobre todo el derecho de los niños, pues es lamentable que pasen estas cosas, ¿no? ¿Cree que las padres de familia alcanzan a ver esta decisión que es producto, pues, de una mala política pública? Pues claro que lo alcanzan a ver. Te acabo de decir algo, ¿no? Pues no es lo mismo que nada más le tengas que llegue el niño ya comido y que le tengas que dar la cena a que le vuelvas a tener los tres alimentos, ¿no? Pues mermen la economía. Y entonces, si lo perciben, tan es que ahora que hemos estado en campaña con Alejandra del Moral y que una de sus propuestas es regresar las escuelas de tiempo completo, la gente está contentísima y aplaude esa decisión y lo vamos a lograr. Y también fue una de las cuestiones y acuerdos que tuvimos para poder ir en esta coalición y apoyar la candidatura de Alejandra del Moral desde Nueva Alianza. Ahora, quizás la gente que nos está viendo y la mayoría de la población del Estado de México no alcanza a distinguir, porque quizás no tendría que hacerlo, que a veces el gobierno del Estado hace una cosa, pero gran parte del recurso público viene de la federación y pues en el Estado de México existe el CBIEM, que es el que ve la parte de las escuelas federalizadas. En el caso de la política del Estado de México a la política estatal, ¿tuvo avances en materia educativa o ahí cuál sería su opinión? Pues yo creo que, mira, yo creo que ha tenido avances. No lo suficientes, pero no nada más hablamos del Estado de México, hablemos de todo el sistema escolarizado del bien nacional. Queremos tener alumnos de calidad y pues obviamente tú te puedes ir a cualquier escuela, de cualquier municipio, de cualquier estado, nos falta tecnología, infraestructura, y obviamente eso tiene un retraso para nuestros alumnos. Entonces necesitamos hacer que la educación sea una política pública y que se ponga por ley para que se le aporte el 8.0% del producto interno público cada año de ese gran cochinito que está y obviamente así tendrán avances significativos. Vivimos en un mundo globalizado y no es posible que haya escuelas que no tienen internet, no tienen computadoras y algunas de ellas ni internet ni computadoras. Entonces, ¿cómo queremos avanzar en este mundo globalizado y tener algunos altamente competitivos? Bueno, iniciamos esta plática diciendo que el Partido Nueva Alianza surge del tema de los maestros. En algún momento se le llegó a considerar incluso uno de los brazos políticos del CENTE. Pero desde que usted llegó también con el objetivo de tratar de ciudadanizar, de que no solamente fuera un brazo operativo de los maestros, sino que también ciudadanos se incorporaron a Nueva Alianza. ¿Esto se logró? Sí, claro. Mira, tú debes saber que en el 2005 surge Nueva Alianza desde las entrañas del Magisterio y era una necesidad que los maestros se manifestaran porque siempre íbamos con un partido o con otro, pero no nos veíamos manifestados en las cámaras de diputados, senadores. Y obviamente se logró el registro, nace y crece Nueva Alianza. Y obviamente viene de las entrañas y es el brazo político de los maestros aquí en el Estado de México, Nueva Alianza, de los trabajadores de la educación. Obviamente cuando llegamos en el 2009 nosotros al partido como presidente, lo ciudadanizamos totalmente, lo abrimos a la ciudadanía. Ya teníamos ciudadanos, pero siempre había prevalecido la parte institucional del Magisterio. Pero tenía una gran estrategia, dijimos, hay que abrirlo. Yo te puedo decir, José Adam, con mucho orgullo que en los 125 municipios tenemos estructura electoral, tenemos militantes, simpatizantes y que nos han visto con muy buenos ojos y es el partido que ha crecido últimamente y lo debes de saber tú y así lo manejan los que creen en las encuestas porque ahí están. Nueva Alianza ha crecido sustancialmente porque él tiene la aceptación de la ciudadanía. En este momento, ¿cómo reportaría la relación del partido con los dos sindicatos, con el CENTE en el Estado de México, la 36 y la 17? Porque estamos hablando de que surge como brazo operativo del CENTE, pero en el caso del Estado de México no sé cómo es la relación. Mira, yo decirte que con el Magisterio, con los compañeros, los trabajadores de la educación de base, este es su brazo político o su partido, sigue siendo y así lo tienen ellos y así lo quieren porque ellos mismos lo creamos juntos. La cúpula sindical es donde ya no, porque si nosotros, tú debes de saber que llevamos un proceso con el líder sindical de la 17 y la 36, con el maestro Rigoberto Vargas y con el Luterres Ceballos, porque siempre la cúpula sindical ha condicionado a los maestros a ir por donde no quieren ir los maestros. Los maestros son libres de decidir por dónde quieran transitar. Esa es la pluralidad de la democracia y entonces cuando tú coheccionas y les dices que es por acá porque hay intereses personales, no grupales, es cuando ahí no decidimos y ahí no decidimos ir nosotros y entramos en una pugna en donde Nueva Alianza se libera de esa cúpula sindical. No así porque han hecho creer que el partido Nueva Alianza ya no es de la educación, sigue siendo de los trabajadores de la educación, que ya no es de la cúpula sindical ni manda a la cúpula sindical porque los grandes espacios políticos que se ha tenido desde Nueva Alianza siempre han sido para los líderes sindicales. Nunca ves un maestro de base ahí en la diputación, en la regiduría, siempre en esos cochupos que se tenían y que hoy estamos y se ha limpiado ese tipo de instituciones en Nueva Alianza y lo decimos con mucho orgullo. Y es que durante la campaña Morena dicen, a ver, el CENTE está con la maestra Delfina y tenemos una gran base magisterial y de otro lado se entiende que Nueva Alianza está con Alejandro Moral. Ante ese tipo de escenarios, ¿el maestro realmente cómo reacciona? Pues mira, el maestro reacciona, el maestro tiene la convicción de ir por donde él quiere. Esa es la libertad que desde Nueva Alianza les decimos, que ellos decidan lo que mejor les conviene. ¿Cuál es la mejor opción que tienen los maestros para transitar donde ellos quieran y donde estemos mejor? Y obviamente, pues hay división como en todo y hay pluralidad. También hay maestros que están con un color, con otro y no necesariamente con Delfina ni con Alejandra. Ahí es la pluralidad. Pero lo que sí estamos seguros es que la gran mayoría de los maestros, bueno, pues reconocen en Nueva Alianza como su partido de origen y el partido que los ha arropado. Y que obviamente lo que no se vale es que en la cúpula sindical les digan a los compañeros y que se han quejado y nos han dicho que van a ir por un camino donde a veces no quieren pero que son, les imponen ir por ese lado por cuestiones personales y la inmunidad de los líderes sindicales. Y hacia el nuevo gobierno, como se plantea, los partidos que conforman la coalición que postula Alejandra Moral, ¿en ese mecanismo de gobierno los maestros van a tener mejoras? Claro que sí, mira. ¿Qué sería el mensaje importante para los maestros? A ver, primero regresar a las escuelas de tiempo completo. Los maestros sufrimos, mira, Alejandra se comprometió y ese fue uno de los puntos que hablamos cuando tuvimos el acercamiento a crear 10 mil plazas nuevas cada año para los compañeros maestros. Y eso es fabuloso porque desde los años 80 no ha habido creación de plazas. Y entonces el crear plazas, mira, tenemos compañeros que... Hay una situación que se llama Artículo 43, que son compañeros que cubren una plaza interinamente y que la tienen desde hace 10, 12, 15 años, fíjate. Y no tienen una certeza laboral porque en cualquier momento le dicen llegó el titular de la plaza y te quedas en el... y pierden el trabajo. Y entonces siempre han vivido con esa incertidumbre. Al hacer la creación de nuevas plazas, pues aquellos que tienen y que están en esta condición, pues lo primero que estamos logrando, y ese es el gran acuerdo, que tengan la certeza de que será asignada su plaza. Hay compañeros que buscan lo que le llaman la doble plaza, que es el complemento del salario, trabajar un turno matutino y un turno vespertino. Porque también te quiero decir que hay maestros que trabajan en turno matutino y en la tarde, pues tienen su taxi, tienen esto, pues porque la necesidad no alcanza, ¿no? Y obviamente al crear esas 10 mil plazas que se están ya... que se acordaron, pues obviamente vamos a tener la oportunidad que el maestro tenga una doble plaza, un doble sueldo y que su situación económica obviamente mejore, ¿no? Y que obviamente el maestro se comprometa más primeramente, bueno, estás ganando, te está yendo bien, pero comprometete con quién? Pues con la educación de nuestros niños, ¿no? Que es lo principal y es la base de este. Por su propia formación, los maestros son de alguna manera disciplinados y bueno, pues ellos siguen una mecánica importante. ¿Cuál es el compromiso de Nueva Alianza en términos de aportar al proyecto que impulsa Alejandro Moral como candidato? Mira, dices, son disciplinados. Yo creo que se construyó hace muchos años, pero se está rompiendo ese paráquenso. Se construyó una disciplina mal entendida. Este, era, este, en la actualidad, y es lamentable decirlo, pero lo tengo que decir, se ha vuelto la cuestión sindicato del aplausómetro. No hay que aplaudir al líder, aunque no haga nada, aunque no haya respuesta a las cuestiones laborales, y se convirtió en eso. Ahora, con Alejandra, lo que hemos convenido y lo que hemos hecho desde el partido es que, primero, uno de los puntos que nos convenció, porque en la política del gobierno, de su gobierno del Estado, va a poner la política educativa al centro del Estado. Y eso es en beneficio. Eso a nosotros nos agrada, porque se mejorará mucho la condición social y el tejido social desde la educación en el Estado de México. Y es que en algún momento decían, los maestros, es el ejército electoral, son los que van a fungir como representantes de casillas, y si yo les encomiendo una tarea, la van a desempeñar de manera correcta por esta disciplina. Hoy, quienes militan en la bolsa son liderazgos sociales. Hay de todo. Hay liderazgos sociales, hay compañeras, compañeros trabajadores de la educación, maestras, maestros, que están ahí, y tienen razón. Siempre se había agarrado al maestro como ejército electoral, ¿no?, para cubrir casillas, ¿no? Y tampoco es justo así. El maestro debe de transitar libremente por donde quiere. Ahí está la invitación, se le hace al maestro, que se le haga al maestro y que él decida, y no que le tengan que decir que esa fuerza es porque si no vas o no haces lo que se te indica, pues vas a tener consecuencias en prestaciones, etcétera, etcétera, que es lo que está pasando actualmente. Pero también el maestro, nos comunicamos muy seguido. Tengo muchos amigos en todo el Estado de México, sobre todo en el Valle de México, de los maestros, y están conscientes de lo que viene, y vamos a dar una gran sorpresa. Los maestros están conscientes, saben por dónde transitar, saben que tienen su brazo político, saben de los acuerdos que hicimos con Alejandra, saben que nos va a ir excelentemente bien en el tema educativo, y bueno, el 4 de junio verás la respuesta del Magisterio Federalizado en el Estado de México. Quienes están en los partidos políticos, quieren hacer política. Así es. Y quienes están en política, pues tienen aspiraciones políticas, ¿no? Digo, si no, ¿cuál sería el aliciente de este tipo de personajes? ¿Hay confianza en los maestros de que conforme se vaya consolidando el partido, que si Alejandra Román gana la gobernatura, que si fueran parte de un gobierno de coalición, los maestros que no pertenecen a las cúpulas van a tener candidaturas, van a poder aspirar a cargarlos de la elección popular? Porque tradicionalmente estamos hablando del pasado. O sea, el que se quedaba con la cargaria era el dirigente o líder sindical. Y la historia ahí está, ¿no? Claro. Ahí está la historia. ¿Esto ya lo están viendo los militantes como una realidad? Claro. Nosotros, mira, nosotros lo que yo he preponderado en el partido es la meritocracia. Hay maestros que le saben al tema político. Y muy bien, y hasta mejor que uno, ¿eh? Pues esos son los platos que tenemos que impulsar y que tienen que ir al Congreso a levantar la voz, la mano por los trabajadores de la educación. Yo te quiero decir que en México, y tú lo debes de saber, el magistrado es el de los peores pagados a nivel mundial, ¿no? Ahí tenemos las declaraciones de Ángela Merkel, ¿no? Le dijeron, ¿por qué los maestros son los mejores pagados en Alemania? Y simple y sencillamente dijo, pues porque de ahí venimos y somos lo que somos por ellos, ¿no? Y entonces un reconocimiento al que tenemos que hacer, una revalorización al maestro de su quehacer y su labor docente que ha tenido, y no lo podemos negar ahora en la pandemia, ¿no? Ahí estuvieron mis compañeras y compañeros, y desde aquí les mando un reconocimiento, y se les debe reconocer esa gran labor que hicieron, que nos agarró a todos así de improviso, pero ahí estuvieron, hicieron lo propio y lo hicieron aparte muy bien. Maestro, estamos cumpliendo el primer mes de campaña. Hay diversos tendencias electorales que apuntan a que Nelfina lleva los puntos que quieran poner las encuestas. ¿Esto se trata en la realidad? ¿Usted está viendo que Alejandra sí tiene un crecimiento? Mira, cuando vas haciendo las cosas bien en la campaña, pues hay crecimiento. Yo te quiero decir que yo no creo mucho en ese tipo de encuestas, ¿no? Hay encuestas que te ponen hasta 20 puntos arriba, y esa misma encuesta al rato te baja 8, y luego otra vez te vuelve a poner, o al rato te pone al otro el contrincante arriba, y bueno, habrá quien crea. Yo creo que hay una sola encuesta que debemos de decir, que es la del 4 de junio, cuando la ciudadanía sale a votar y decide, y va a decidir el futuro del Estado de México, y obviamente el principio del futuro del país. Eso sí me queda bien claro, ¿no? Y hay otra parte de los famosos indecisos, ¿no? Aquella clase media que está a la expectativa de que es, ¿no? Y que le llaman que ahí hay un 20, 24% de indecisos. Pero yo te quiero decir que ya no hay indecisos, José Alain. Ya no hay. Porque esos que se llamaban indecisos, ¿dónde crees que están? Están en Nueva Alianza Estado de México. Los hemos captado, nos han visto bien, es el partido más fresco, el partido con buenas expectativas, pero sobre todo, bueno, hasta en el color se ve bonito Nueva Alianza ahí en donde vamos a ir la boleta. Entonces, vamos creciendo, y nosotros creemos y estamos seguros que en esta coalición va a salir victoriosa Alejandra del Moral, y seis años le irá muy bien al Estado de México. Maestro, entonces, ¿el ánimo social es diferente a lo que estamos viendo en el entorno público, que las encuestas dicen Delfina Gómez va muy arriba respecto a Alejandra del Moral? Pues claro, yo te diría que nosotros lo palpamos. Una cosa es lo que digan las encuestas, y hay encuestas que, con todo respeto, bueno, pues el tribunal ya dijo, es un patito, ¿no? Y que ni siquiera la metodología tuvieron, pero la sacaron ahí, y obviamente, es de percepción, ¿no? Quieren hacer creer que vamos ya arriba y que ya esto está finiquitado, ¿no? Pero en la calle, en el campo, ahí donde estamos día con día, en los eventos, ves a la gente con el ánimo, con el entusiasmo de querer abonar para que lleguemos a la gubernatura en este ejercicio de coalición, gobiernos de coalición, sobre todo encabezado con Alejandra del Moral. Esa es una decisión, dicen, pues es que hay un 25% de indecisos y ahí puede ser, pues, la salida para Alejandra del Moral. ¿Usted cree, creen, en ese tipo de llamada indecisos? Sí, sí, yo creo que hay gente que todavía no lo decide. Está, a ver, aparentemente los debates, hay diferentes situaciones. El debate, muchos dicen que no, no permió, ¿no? Y otros sí permió. Hay quien dice que ganó uno y hay quien dice que ganó el otro. Bueno, la decisión la va a tener la ciudadanía. Cada quien va a defender su postura. Y es normal, es normal. Pero la ciudadanía va a decidir lo que tiene. Yo creo que en este segundo debate se va a desatorar muchas de las cosas, ¿no? Y nosotros estamos seguros que las mejores propuestas... Porque no nada... Mira, la juventud no está peleada con la experiencia, ¿eh? ¿Por qué antes decíamos que tenía que gobernarla el que tuviera más experiencia? No, Alejandra del Moral es una mujer que tiene 39 años. La mujer que fue presidenta municipal en los 25 años de Cuauhtitlán, Escalí, diputada local, diputada federal, puestos de administración pública. O sea, tiene la experiencia, la capacidad. Y entonces yo te decía que no se puede... Y sostengo que no se puede gobernar ni con esto, ni con esto. Se va a gobernar con esto, con la capacidad. ¿Quién tiene la capacidad para gobernar? Si desde una secretaría la cerastres a la ciudadanía y a un sector social, pues yo no quiero pensar qué pudiera pasar si alguien gobierna con esa circunstancia. El Estado, vamos a llamarle más poderoso electoralmente y con sus complejos, que es el Estado de México. La agenda de educación debería debatirse, ¿no? ¿Perdón? La agenda de educación debería debatirse. Pues sí, 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 sí. La verdad es que, este... Mira, yo creo que ahora que venga, te vuelvo a repetir, el segundo debate va a ser fundamental para que la gente decida. La gente decida realmente por dónde va a transitar. No sé hasta qué punto pueda... Es el 18, lo deben saber, el 18 va a ser el segundo debate. No sé si vaya a asistir o no asistir, pero nuestra candidata ahí estará. Ya se había firmado, como la vez pasada, la mesa de debate había firmado. Las condiciones que fueron exactamente así como se dio, fueron las condiciones, ¿eh? No fue más ni menos. Y entonces, este... Yo creo que en ese segundo debate ya estamos seguros que la gente se volcará por Alejandro del Moral, porque es contundente la respuesta que va a tener ella. ¿Qué vendrán las próximas semanas? El propio Alejandro del Moral, dicho, dice que viene la subida más difícil, semanas complicadas. En términos de dirigencia, ¿cómo se preparan para el cierre de campaña, para los cierres de campaña, las próximas semanas? Pues no, mira, no hay mucho que preparar. Lo que tienes que hacer es ir a tocar. La campaña avanzada. Tiene que ir generándose día con día, día con día, ir a ver a los vecinos, platicar con ellos, exponerles las propuestas. Y obviamente las propuestas deben de ser propuestas que la gente crea en ellas, porque muchos años se le metió a la gente con propuestas que eran inalcanzables. Y ahora la gente ya se la sabe y te lo dice esto. Pero a la gente le tenemos que decir que tiene que tener cambios de vida, abrir los escenarios en el Estado de México. Pues tenemos la problemática de la inseguridad, la movilidad, los servicios. Un tema fundamental, pues tú sabes que es el agua, educación, fuentes de empleo. O sea, esos son temas torales que los tenemos bien definidos y bien analizados para empezar a trabajar en los próximos seis años y que el Estado de México sea una potencia económica, pero sobre todo de soluciones hacia las familias, que se vean representadas las familias económicamente para el bienestar de ellos y los suyos. Hay palabras políticos que señalan que el resultado de esta elección se va a definir en base a la movilización, al activismo que se lleve a cabo el día de la elección. Bueno, Nueva Alianza, ¿qué opinan de este tipo de señalamientos? Pues mira, no es nada nuevo. ¿Están preparados? Totalmente. O sea, la gente se va a mover, le llamamos movilización al, muchos dicen el acarreo famoso. No, la gente se va a mover por quien quiere ir a votar. La gente que está decidida va a salir de su casa temprano, va a ir y va a votar. Y una de las opciones que va a tener la ciudadanía, y te lo digo así con mucha franqueza, es Nueva Alianza Estado de México. Hemos crecido muchísimo en Nueva Alianza Estado de México. Nos ven bien, está la gente volcada con nosotros, con Alejandra del Moral, nuestras propuestas, y la gente va a salir. La gente que va a querer participar tendrá que salir, va a salir, va a votar y va a decidir. Y va a decidir lo que mejor le convenga para ellos y para nuestro Estado de México. Y estamos completamente seguros que lo que mejor le conviene pues es nuestra candidata Alejandra del Moral y la coalición de gobiernos de coalición. ¿Este resultado del 23, vas a terminar el 24, Maestro? Definitivamente. Si no lo determina, va a ser fundamental. Va a ser fundamental para que el 24 se mueva. Acordémonos que te decía en un principio que lo que pasa en el Estado de México se replica en toda la República. Entonces, alguien decía, siempre decimos que es la madre de todas las batallas, siempre las elecciones. Pues esta, perdón, pero siempre está la madriza de todas las batallas. Es una elección atípica. Dos contrincantes, no hay tres, son dos mujeres, dos coaliciones formadas que jamás se habían pensado cómo iban a estar, pero ahí estamos, compitiendo. Y que obviamente, quien la va a decidir, la va a definir, pues es la ciudadanía. Y yo creo que se va a volcar la ciudadanía a votar por la que la mejor opción le convenga. Y estoy seguro y sin duda que va a ser por la coalición que encabeza Alejandra del Morán. Más aparecen en la conversación que le agradezco. ¿Hay una zona más complicada del Estado de México, en Metro Electoral? Hay quien apuesta que entre la zona metropolitana de México y la zona oriente, pues concentra el 70% de la población del Estado de México. Y Morena, pues apuesta a mucho que su resultado va a estar en la zona oriente. Usted conoce el Catepec, que son los más importantes. ¿Eso es correcto? Pues hay mitos, ¿no? Yo te diría que hay municipios de la zona oriente que la ciudadanía está enojada con los que administran esos municipios porque no han cubierto, no han llenado las expectativas que se tenían. Y entonces, pues ahí nos vemos, ahí nos vamos a ver. Y entonces la ciudadanía ahora ya no te perdona. Ya no te perdona. Antes la ciudadanía era sentimental y dice, bueno, vamos a dar otro. Ahora ya no. Ahora la ciudadanía no le cumples y te la aplica. Ahora la ciudadanía no llena la expectativa que le dijiste que iba a hacer sus cambios de vida y te va a decir, la respuesta va a ser que no te va a dar el voto de confianza. Y eso va a ser muy claro y muy clave para las aspiraciones que nosotros tenemos. Y ahí nos vamos a ver el 4 de junio. ¿Tiene una meta? ¿Usted tiene un objetivo de votos o pues luego es un error? Pues mira, es un error. Yo no soy mirado de los resultados. Yo creo que luego se hacen números al aire y felices, no todos, porque ni modo que los hagas. Yo creo que hay que esperar el momento, el día exacto. Acuérdate que una elección se puede ganar por un voto o por 100 mil votos. El hecho es que quien lo va a decidir es la ciudadanía y estamos seguros que va a decidir por nuestra coalición y con Alejandro del Morán. De eso, sin duda, y vamos a gobernar seis años por el bien de la ciudadanía para hacer los cambios de vida que necesitan todos los mexiquenses. Maestro, pues le agradezco mucho la conversación. Al contrario, José Alan. Pues yo decirle a toda la ciudadanía que aquí tienen a Nueva Alianza y a toda México y que aquellos indecisos vénganse para acá. Se han sumado muchos, José Alan, de otros partidos políticos de la oposición, se han sumado a Nueva Alianza porque nos ven muy bien y yo agradezco a toda la militancia, a todas nuestras dirigencias en los municipios y ahí estamos y a darle duro, a trabajar muy fuerte porque el 4 de junio vamos a ganar con Nueva Alianza y Alejandra del Moral. Hasta pronto, pásenla bien. Seguimos trabajando. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.